Y cambiamos de tema, porque varios bogotanos han llegado al Parque Nacional para ayudar a los integrantes de la comunidad indígena Embera, que hace más de dos semanas permanecen allí. Integrantes de estas comunidades manifiestan preocupación por la salud de niños y mujeres embarazadas, en especial por las bajas temperaturas y las lluvias. A esta hora nos conectamos con Sergio Granda. Sergio, buenas noches, ¿qué han dicho las autoridades? La Maris, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Pues efectivamente lo que dice el distrito es que es responsabilidad del gobierno nacional garantizar el retorno de estas comunidades a los departamentos de Chocó y Rizaralda, de donde salieron desplazados como víctimas del conflicto por acciones armadas de grupos delincuenciales y también grupos emergentes de las disidencias de las Farc y también otros grupos de narcotraficantes. Lo que ha dicho en este caso el distrito es que se ha garantizado la atención desde el año pasado, desde marzo del año pasado, a estas familias, a estas comunidades, y por eso ha hecho un llamado a la unidad de víctimas a que se garantice el retorno. Ante las bajas temperaturas producto de las fuertes lluvias y hasta granizadas que han azotado a Bogotá, los capitalinos han llegado con frazadas impermeables y algunos alimentos para mitigar la situación humanitaria de los Emberá. Están pasando mucho frío sobre todo, ¿no? Cobijas y colchones y carpas, que no es tan difícil. Indígenas aseguran que hay preocupación por la salud de mujeres en embarazo y niños, quienes han estado expuestos a bajas temperaturas. Y aquí hay niños de 0 a 5, son 190 niños. El distrito asegura que ha prestado asistencia humanitaria y también en salud a los indígenas que se encuentran en el Parque Nacional. Fue ubicada una unidad de la Secretaría de Salud a una ambulancia para prestar atención médica a los indígenas que se encuentran más de dos semanas ya en el Parque Nacional. En marzo del 2020, atendiendo a la comunidad de Emberá. Son más de 2 mil millones de pesos que se han destinado para ellos. El distrito hizo un llamado al gobierno nacional. La solución estructural de esto es que el gobierno nacional, a través de la unidad de víctimas, realice y garantice el proceso de retorno a los territorios de estas comunidades, que son en Chocó y en Risaralde. Según el distrito, en la zona temporal de protección de la Florida, en el noroccidente de Bogotá, 1.050 indígenas de esta comunidad han aceptado reubicación temporal en carpas y con acceso a saneamiento básico, mientras se resuelve la situación de retorno definitivo con apoyo del gobierno nacional. Lo que han dicho integrantes y líderes de esta comunidad indígena que permanece en el Parque Nacional es que están dispuestos al diálogo. Solo esperan que el gobierno nacional defina una mesa de concertación, una mesa de diálogo para encontrar salidas a la grave situación humanitaria que viven familias de esta comunidad, niños, mujeres embarazadas y también adultos mayores que permanecen en el Parque Nacional. Esta es la información que tenemos desde el centro de la ciudad, Sergio Grandas, para RTBC Noticias Conectados 24 7 Lina. Usted tiene más información.